El honor es mío, la verdad que contento de poder estar aquí, poderle ayudar al equipo y la verdad me han recibido muy bien, el cuerpo técnico, el entrenador Eric Rinalda que me han recibido muy bien y la verdad que contento con eso y con la libertad que él me va a dar en la cancha eso me tiene contento porque eso es lo que uno necesita como jugador Significa mucho, la verdad que lo que necesito es jugar y la verdad que tener la confianza de Eric es muy importante y nada, solo tengo que disfrutar del fútbol que es lo que uno sabe hacer y ojalá le pueda ayudar bastante al equipo Leigh manda a muchos jugadores a jugar así con otros equipos para tener minutos y esto me va a servir bastante a mí para ser tomado en cuenta en los partidos que faltan si el entrenador de Leigh lo requiere así